Me gusta saludarlos. Oye, pero eso parece una radiografía, ¿no se pueden hacer más para atrás? No, ya es lo que les digo. Sí, más así, más así en redondito. Maribel, madrina de lujo. Sí, muy contenta de ser la madrina de Imelda, en un día tan especial para ella, porque ha trabajado mucho, se ha esforzado mucho, es una niña muy disciplinada, muy disciplinada, muy linda. La verdad es que tengo una segunda hija en ella y estoy muy contenta de poder darle una patadita de la buena suerte. ¿Cómo la has couchado en este inicio de carrera de Imelda? Que vemos que va muy bien. ¿Cómo la has apoyado? Pues mira, dándole amor y cariño, porque ella se ha esforzado por sí misma, ha tomado clases de canto, clases de baile, ha tomado actuación. Y ahora le viene esta oportunidad, que le queda muy bien, porque ella canta, baila y actúa. Entonces es un papel donde puede lucir pues todo su talento. Y dándole amor y cariño, que se sienta protegida, que sepa que tiene una familia. Ella tiene una familia, por supuesto, tiene mamá, abuelita y hermanos, pero tienen nosotros una familia que la amamos, que la cuidamos y que la vamos a proteger el tiempo que ella quiera. ¿Y consejos artísticos? Hace unos días, pues hace precisamente unos días, una foto que obviamente nos conmueve a todos, pues de los cuatro meses de la partida. Sí, bueno, ya eso de Julián, cada vez que es aniversario, pues la verdad me hundo, me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, tengo que continuar, tengo que continuar haciéndole honor a la vida de mi hijo, tengo que continuar porque tengo un nieto, porque tengo un esposo, porque tengo una nuera, porque tengo que levantarme yo. Y continuar con la vida, que sé que lo que a Julián le hubiera gustado, que yo saliera adelante y que no sufriera, pues como sufro, porque pues es difícil no sufrir. Maribel, a pesar de tu dolor, de tu tristeza, muchas madres que han pasado por lo que tú se identifican contigo, pero veo tus aretes de carita feliz, tú siempre vibrando alto. La verdad es que eres un ejemplo, eres inspiración. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes de poder, pues también poner un granito de arena en todas esas mujeres que están pasando y sufriendo lo mismo? Es que de verdad, me mandan tantos mensajes, tantas mujeres que están pasando por lo mismo. Y no es un consuelo, porque yo quisiera que nadie en el mundo perdiera un hijo. Es el dolor más grande del mundo. Yo perdí a mi mamá, perdí a mi papá desde que era niña, pero un dolor como este no se lo deseo a nadie. Pero entiendo que la vida es para continuar, que hay que hacer honor a la vida de mi hijo, que fue un hijo que dejó recuerdos tan maravillosos en mí, que lo traigo estampado en la mitad de mi corazón, la otra se la llevó, pero la mitad que tengo tiene que vibrar y saltar y continuar dándome ánimos y sacando adelante a mi familia, que amo tanto. Maribel, 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 ¿qué expectativas tienes de esta obra? Pasármela bien, ver que Imelda disfrute, que logre sus objetivos en la vida. Sé que Julián, desde donde está, lo va a llenar de luz y estaría muy orgulloso de ella. Maribel, 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 ¿pensar en algún retiro después de lo que te pasó, de disfrutar tu familia, lo tienes pensado? ¿Que si yo tengo pensado qué, perdón? ¿No retiro temporal? No, no, yo me voy a retirar de la tele lo que resta del año, porque tengo programas hasta diciembre grabados y necesito, estoy haciendo teatro, de aquí me voy para el teatro ahorita, estoy la mitad de la semana haciendo teatro y también estoy haciendo presentaciones como cantante, pero no, descansaré de la tele lo que queda del año. Y dejé varias series de televisión, señora, pero por lo que queda del año, o sea, estamos ya finalizando el año. Maribel, ¿y este sueño que tuviste, que acabas de compartir, de que Julián te reveló, pues una fecha detrás de ti? No, fecha no, me dijo cuándo, no me dijo la fecha ni el día, fue una pregunta que yo le hice y él me la contestó. Yo me quedé muy tranquila, porque la verdad yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la enfermedad, pero la muerte no, yo después de que estuve con Julián, que él me abrazó, yo fui a donde él estaba y vi la luz y la tranquilidad y la paz y la plenitud que se siente, estoy segura que existe un plano de luz que es mucho mejor que esto que estamos viviendo, de verdad, así lo sentí, que yo dije, de aquí soy, fue una experiencia hermosa, que sé que me la regaló Dios para yo estar tranquila del dolor tan grande que sentí al perder a mi hijo. Pero antes de que pasara esto de Julián, ¿tú tenías otra percepción de la muerte? ¿Ahí sí le tenías miedo? Nunca he pensado en la muerte, pero sí, claro, ¿quién se quiere morir? Y menos teniendo un hijo. Mi miedo siempre, yo nunca quise tener hijos y no quería tener hijos porque yo me quedé huérfana a los nueve años. Para mí fue muy doloroso quedarme huérfana. Entonces yo decía, si tengo un hijo, me voy a morir y lo voy a dejar solo. Y no quería, hasta que atravesó Joan, Dios bendito, que era un loco que adoraba a los hijos y él me convenció de tener un hijo. Oye, Maribel, y para concluir, de mi parte, ¿tú ves en tu nieto esta vena artística? Porque desde chiquitos ya creo que ya se nota. Él dice que no quiere ser artista y la verdad, si no quiere, ojalá que no sea, porque es una carrera muy difícil. Me gustaría que llevara como una vida normal, pero lo que él quiera, lo que él quiera en la vida y si yo estoy viva, lo apoyaré. Muchas gracias, chiquitas. Gracias. Te queremos, Maribel, te queremos. ¿Me está haciendo opinión de una canción? Gracias, Maribel. 15 segundos. Mire, escúchala, es Joan Sebastián. Ay, no, pero es que de verdad no tiene tiempo. Y a Joan, yo pues lo que es de Joan todo me encanta. Claro, mucho éxito. Adiós. 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 Adiós.